Monterrey, Nuevo León se quedó como un sello en el alma y curiosamente vine en tren, todavía en la Ciudad de México existía el tren, para los que no sepan yo desde niño soy músico, soy hijo de un músico y de niño estuve en un grupo y mi primera salida de gira fue a visitar a Monterrey, entonces cuando yo tenía nueve años grabé mi primer disco y vine a tocar aquí a Monterrey, entonces digamos que energéticamente ha sido un lugar que me ha dado mucho, que me ha inspirado, he hecho muy buenos amigos, siempre me ha producido y ha provocado cosas en mí a nivel artístico, y también no creo que sea casualidad, ahora la primera vez que me presenté como solista fue en el Festival Pan Norte y ahora mi primer concierto es aquí con ustedes, ya obviamente presentando el álbum completo porque cuando tocas en un festival no tienes la oportunidad de tocar todo el álbum, tienes un service de 40, 45 minutos, entonces me hace mucha ilusión venir a tocar aquí y de alguna manera que Monterrey sean mis padrinos para salir de gira, sobre todo en un nuevo, en este comienzo que siempre es muy lindo, son únicas veces y a la vez también no es sencillo, obviamente estoy muy consciente de que dejar algo bien cimentado, como lo que construí con muchas de las bandas que tengo y el haber tomado la decisión de dejarlas, hace, hay mucha emoción, pero hay un nuevo público que construir y que trabajar y eso me tiene ilusionado y les agradezco a todos, a toda la prensa que estén aquí para acompañarme en este nuevo camino. Estoy muy agradecido, muy emocionado porque sobre todo la nominación que tengo para el Grammy Latino como mejor disco, el hecho de que sea el mejor álbum significa mucho para mí, cualquier nominación se agradece mucho, pero hay un trabajo, hay muchísimo detrás de un álbum y que sea el álbum completo, las 11 canciones, a todo mi equipo, a toda la gente que se involucró, somos muchísimas personas, muchas personas que han creído en mí. Creo que es algo muy lindo que en el primer álbum que publico como solista, en un trabajo que le pusimos todo el amor y que hubo de todo, cuando estás haciendo eso, pues hay dudas, hay muchos sentimientos encontrados, independientemente del trabajo y las horas de jornada, de estar en un estudio, de escribir las canciones, todo eso es un gran regalo, como la pura nominación me hace muchísima, es un bálsamo de amor y de algo que el esfuerzo y el trabajo y la pasión y el compromiso de muchísimas personas que estamos involucrados ahí, tengamos esta nominación. Me vino muy bien, estoy muy emocionado y muy agradecido de tener esta nominación. Para ser sincero, estoy en una montaña rusa de emociones. Creo que es importante siempre ser honesto con cómo se siente uno, yo soy una persona, en este momento me siento emocionado por la nominación, eso ha dado como un bálsamo de amor. Pero bueno, ha habido muchas emociones, hay muchos sentimientos. Dejar a la banda no ha sido algo sencillo. Obviamente cuando tomé esta decisión sabía más o menos a qué me podía estar enfrentando, pero cuando lo empiezas a vivir, pues bueno, obviamente extraño ciertas cosas de mis colegas, de mis compañeros, sería deshonesto decir que no. Creo que me gusta saber que extraño, que hay muchas cosas. El hecho de tener una banda tiene muchas ganancias secundarias, una cosa que ya está muy consolidada, que es un monstruo, que es una empresa, que tiene como, las ganancias son muchas, tienes prestigio, mucho amor de la gente, de reconocimiento, puedes hacer muchas cosas que ya de alguna manera las has construido. Y aquí es un nuevo camino, es como, pues es empezar, es tener la flexibilidad, acomodarse a ciertas cosas, ir construyendo. Entonces no es sencillo, no es nada fácil. Los invito a que se hagan esa pregunta, o si de repente tienen algo que ya está, tienen ya un trabajo y de repente deciden que no, que van por otra, que van a empezar de nuevo y renuncian. Digo, de alguna manera no es que me estoy dedicando a otra cosa, pero el hecho de que la música nueva que hago es muy distinta. De alguna manera los seguidores o los fans de mis bandas, no todos se jalan, no todos vienen. Incluso hay unos que hasta de cierta forma se enfadan cuando uno deja algo, porque también es muy importante ser empático con eso, porque es como que los privas de algo que les representa o les recuerda, que es el soundtrack de sus vidas, y les recuerda a cuando alguna historia importante. Eso es lo que tiene de Poderoso la Música, que nos relaciona desde un lugar donde nos encontramos con recuerdos que son muy fuertes. Entonces hasta cierto punto hay momentos en que los fans se enfadan con ciertas cosas de estas y dicen ya no vamos a poder, las canciones siguen ahí y finalmente pueden escuchar siempre las canciones. Pero está siendo lindo para mí, es un descubrimiento, me siento, lo tomo como un experimento, me gusta mucho pensar y darme cuenta que se está acercando a un público que también no me conocía, como que es padre encontrarme con gente que tal vez no son las personas que me podrían haber escuchado con Moderato, con Pobia, con Titán, con algunas de mis bandas, por nombrar, mencionar algunas. Pero es muy lindo eso, esos pequeños regalos de de repente encontrarme a alguien en la calle que me diga, oye, yo no sabía, o sea, igual yo no escuchaba a tus bandas, no me gustaban y ahora me gusta mucho lo que hacen. Y bueno, y también obviamente hay quien te dice, se toma la libertad y te puede decir, bueno, no, a mí me gusta mucho tal banda y yo no oigo lo nuevo o no me gusta tanto. Pero pues así pasa. Lo que es muy lindo para mí es, yo creo mucho en lo que hago. Y este álbum resuena con mi corazón y esto es lo más honesto y sincero que yo puedo compartir. Lo otro también lo dignifico y lo honro y lo agradezco mucho, pero ya no es parte de mi presente día. Entonces me gusta mucho como estar compartiéndoles esta música, que esta música sí es lo que yo estoy haciendo, lo que vibra hoy conmigo. Estoy muy emocionado de que sea en Monterrey la presentación. Preparé una gira muy linda, se llama Desayuno Americano. Está muy enfocada las canciones y algo como que hace mucho que no encaraba desde este lugar. A mí me gusta mucho el entretenimiento. Y mis bandas, principalmente alguna de mis bandas se ha tratado de eso, como de yo vengo a entretener a la gente, vengo a que la gente se la pase bien. Y me encanta eso que está en mi ADN y siempre ha sido muy importante, pero hoy estoy regresando un poco a la esencia del niño que empezó a tocar, que tenía mucha ilusión de tocar y de conectarse con el instrumento y conectarse por medio de la música. Hoy no requiero de toda la pirotecnia que alguna de mis bandas era como característica de eso, pero mi música no necesita estar adornada, necesita pirotecnia, solamente necesita corazones abiertos y oídos para podernos conectar y para ir desde otro lugar. Es otro viaje, es completamente otra historia. Entonces tiene mucho que ver con la comunión con los músicos, me están acompañando, somos ocho músicos en el escenario. Yo, nada, mi compromiso es con la música nueva que tengo, no me interesa por el momento revisitar ninguna cosa de mi pasado. No es sencillo renunciar a eso porque son canciones que les tengo mucho cariño y que extraño tocarlas. Puede ser que alguien de repente en algún momento le pase que te diga que no quiere volver a tocar su catálogo de otras cosas. Hemos visto a muchos solistas que parte de cuando dejan la lavanda pues siguen tocando sus canciones. Finalmente son canciones que yo he escrito, que a la gente le gustan mucho. Pero parte de lo que, de este nuevo momento para mí es no revisitar mi pasado. No me voy a meter a tocar canciones de mi catálogo que hoy no van, que hoy no vienen, hoy no siento que sea lo prudente y tocarlas. Hoy me comprometo con la nueva música y que la gente se abra a escuchar nuevas canciones. Y encontraré en algún momento, si en algún momento resuena muchísimo para mí, tocar alguna de estas canciones. No estoy cerrado, pero hoy no es el momento. Esta gira no pienso tocar nada de lo que ya toqué. Me encantan las colaboraciones. En este álbum tuve que no abrirme a tener colaboraciones porque soy un músico que siempre ha estado haciendo colaboraciones. Extraño mucho hacer colaboraciones, espero que muy pronto empiece a hacerlas. Pero una presentación y lo más honesto para yo presentarme con una música como la que estoy haciendo era no tener ninguna distracción, no tener colaboraciones, no tener esta, es lo que les hablo, de una envoltura en el show, por decir algo pirotecnia, lo digo por una cosa de envoltura. Viene desde otro lado. Me hace mucha ilusión invitarlos que me acompañen desde este lugar porque es un lugar muy íntimo, un lugar donde yo estoy compartiendo lo que soy. Yo soy un músico desde hace años. No, 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 este, es parte de lo que estoy abierto. Si en algún momento se siente y como les decía, extraño tocar las canciones, extraño todo eso. No es como, como hay músicos o hay artistas que tengo amigos, colegas, que es muy importante en la música, que me dice, o sea, este, no, yo, que a ellos no les apetece volver a tocar nada de eso o que al contrario, ya nada más es una continuación, es como que dejan de tocar con la banda pero tienen las canciones y siguen tocando las canciones y eso te facilita muchísimo un show. Pero yo veo como, para mí el arte tiene que ver con, 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 de alguna manera un, 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 este, ¿El arsís? No siempre, pero sí, o sea, de alguna manera tocar un álbum que, que, bueno, parte de lo que mis fans vienen al show es que ya conocen este álbum también. Lo que fue muy lindo de Pal Norte fue que estrené el álbum ahí, tenía una semana de haber salido, ¿no? Entonces es como que este, este acto que, que también, yo empecé tocando así, si me voy, para los que no sepan, yo soy fundador, uno de los fundadores de Molotov, no toda la gente lo sabe, pero el, el álbum ese que se grabó ya sin mí, pero escribimos juntos, lo tocábamos así sin haber, sin, sin haberlo publicado, o sin que la gente lo, lo conociera, ¿no? Entonces, es muy lindo porque las primeras, las, las reacciones de la gente son, esa primera sensación que genera tocar canciones que no has, que no conoces, es muy linda. Y, y bueno, y estoy orgulloso de eso, ¿no? Porque pues eso dio canciones muy lindas que para muchos corazones y para muchas personas les gustan, ¿no? Está en mi catálogo, o sea, pienso en, gracias, ya lo veía venir, no hay otra manera, mil demonios, sentimental, quemándome de amor, o sea, tantas, tantas canciones que están ahí, y, este, que las cantaba mi alter ego, y este, y cuando me, cuando tomé la decisión de encaminarme a hacer un álbum solo, pensaba, y ahora que, 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 cómo voy a, o sea, cómo voy a compartir esta música, y este miedo, y esto que tengo aquí, esto que es tan mío, o sea, cómo me, cómo lo, cómo lo, cómo lo revelo, cómo, cómo lo hago, cómo lo acomodo en mi corazón, en las palabras. Entonces, ahí empieza toda el, toda la, la incomodidad, empieza ahí. Este, este es el viaje de este álbum, no sé para, para dónde me lleve, y, y el momento, ¿no? También uno va, va, este, va experimentando otras cosas, como que, cuando empecé a escribir el álbum, tenía muy sembrado en, en, en mi psique, y en las ideas, en mi corazón, que iba, como, como en algún momento estuve de gira con tres de mis bandas, era una locura, pero me gustaba mucho, dije, bueno, hago un álbum solista, y puede coexistir con las bandas. O sea, lo único que hago es, con, con mi management, es agarrar, y, y podemos, como decir, bueno, de estos tres, cuatro meses tocas el álbum solista, y luego regresas a la banda, y luego a la otra banda, pero, se empezó a posponer mucho esto, me seguían saliendo muchos compromisos con las bandas, y sentía una, una lealtad muy importante hacia mi equipo de trabajo, y hacia mis colegas, y hacia mis compañeros, y no podía soltarlo. Y decía, no, pues es que, si generamos todo esto, no puedo estarlo, no puedo ser yo quien hago la fiesta, ¿no? Hasta que lo fui aterrizando, y de repente dije, no, es momento de, de ponerle una pausa a esto, y simbólicamente, creo que va a ser muy, energéticamente va a ser bueno decir, me voy a despedir, nunca me, yo nunca me había despedido con ninguna de mis bandas. Y decidí, les propuse a mis compañeros, oigan, me gustaría despedirnos, y agradezco mucho que me, este, que me apoyaran, y que saliéramos diciendo, bueno, nos vamos a hacer una gira de despedida, y eso me puso muy vulnerable, todavía lo hace más fuerte, porque la gente ya sabe, y se genera una energía, donde mucha gente llora, y uno también, y los conciertos estás así con el nudito en la garganta, y oyes, oyes una arena, un lugar cantar así a 20 mil personas esas canciones, y dices, ya no las voy a tocar, pero es muy bonito, es también lindo como cerrar un ciclo y decir, bueno, agradezco esto, tengo la oportunidad de haber hecho esto, y ahora mi, mi, tengo otra necesidad artística, y tengo, voy por eso. Gracias.